New York, JFK A punto de facturar las maletas Buah, qué locura Ah, que me estás grabando Uy, qué billete Pasaporte a mano ¿Tres? No, cuatro ¿Aquí es el puerto? Gracias Perdón Está agarrado Pasando Pasará la última A punto de pasar el control Porque para dónde nos vamos Nos vamos para Nueva York O sea, esto va a ser una locura Buah, qué guay Y llegamos bien La parte de la chaqueta, no sé qué Las zapatos Cinturones, relojes, pulseras Que llevéis, por favor Ven aquí, eh Aquí está todo Bueno chicos Ya hemos pasado el control Que hemos almorzado un poco Estamos esperando Ahora para embarcar ya en el avión Para subir Ahora mismo las 11 y 20 ¿Por qué estamos aquí? O sea, el motivo principal ¿Cuál es? Mi 18 cumpleaños Que hace dos años Que teníamos que haber ido Me regalarán este pedazo de viaje Para ir en Navidad A Nueva York Y por eso estamos aquí Vamos a subir al avión Y empieza la aventura Porque, buah O sea, algo así no se vive cada día Vamos, vámonos ¿Alguien les ha entregado algo Para llevar en el avión? No Vale, perfecto Tengo a Martín Sí Gracias Adiós Ya estamos entrando al avión Vale Estamos por aquí Cruzando la zona de primera clase Creo que es esta, ¿no? Es aquí, ¿no? Sí Vale Paleta Para Oh, que tal Oh ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y así chicos es la comida en un app york. Gracias. 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 Esta palanca se gira de fría a caliente hacia ahí cuando aprietas esto se cierra el aire y deja de salir agua por aquí y el agua sale a presión por aquí que parece esto una manguera de un bombero yo ayer flipé un poco a la hora de de duchar la estética de todos los interruptores de aquí bueno es bastante antigua yo creo que esto sería todo sería todo pues el room tour de la habitación en la cual vamos a estar alojados en jersey no estamos en nueva york nueva york estamos lejitos hay que coger que es un bus o así simplemente deciros que esto es una aventura que sólo ha hecho más que empezar o sea esto simplemente es el vídeo de cómo llegamos hasta aquí espero que hagáis disfrutado mucho de este vídeo darle fuerte like comentar si os ha gustado y como siempre suscríbete si eres nuevo y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau